hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la transformada del seno de t más pi sobre 6 es el seno de una suma así que lo primero que vamos a hacer es utilizar la identidad del seno de a más b que es el seno de a coseno de b más seno de b coseno de a en este caso fíjense que a es t y que b es pi sobre 6 así que simplemente sustituyendo en la fórmula esto se transforma en seno de t coseno de pi sobre 6 más seno de pi sobre 6 coseno de t ahora coseno de pi sobre 6 y seno de pi sobre 6 son constantes son valores que podemos calcular no tienen la variable t así que aquí podemos utilizar una propiedad de la transformada de la plaza es la transformada de una suma así que podemos separar como una suma de transformadas y podemos sacar en cada una de las transformadas la constante es decir que esto nos va a quedar el coseno de pi sobre 6 que sale y multiplica la transformada del seno de t eso es para el primer término y luego eso más el seno de pi sobre 6 que como es una constante sale de la transformada multiplicado por la transformada del coseno de t tanto el coseno de pi sobre 6 como el seno de pi sobre 6 los podemos calcular tienen sus valores exactos eso se calcula en trigonometría aquí nada más les voy a dar los valores el seno de pi sobre 6 es un medio y el coseno de pi sobre 6 es raíz cuadrada de 3 sobre 2 aquí hay que recordar que cuando tenemos pi sobre 6 esto se refiere a un ángulo dado en radianes entonces lo que vamos a hacer aquí en lugar de coseno de pi sobre 6 ponemos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y en lugar del seno de pi sobre 6 ponemos 1 medio ahora vamos a transformar el seno de t y el coseno de t para esto ya tenemos fórmulas estas dos fórmulas que demostramos anteriormente fíjense que en ambos casos a vale 1 porque es el coeficiente de la t entonces a vale 1 aquí y aquí también al sustituir nos va a quedar para el seno 1 sobre s cuadrada más 1 y para el coseno s sobre s cuadrada más 1 entonces colocamos eso aquí y ahora hay que hacer la multiplicación de fracciones raíz cuadrada de 3 por 1 nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 2 que multiplica a s cuadrada más 1 no es necesario hacer la multiplicación podríamos hacerlo pero no es necesario es mejor dejarlo así factorizado multiplicamos aquí también 1 por s nos queda s y 2 por s cuadrada más 1 lo dejamos aquí indicado ahora fíjense que tenemos una suma de fracciones que tienen el mismo denominador por lo que podemos sumarlas directamente sumamos s más raíz de 3 y nos queda s más raíz de 3 sobre 2 por s cuadrada más 1 y este de aquí es finalmente el resultado es la transformada del seno de t más pi sobre 6 bueno haciendo un procedimiento similar ustedes pueden calcular la transformada del coseno de t más pi sobre 4 aquí van a tener que utilizar la fórmula del coseno de una suma que es esta de aquí y también van a tener que utilizar que el coseno tanto el seno como el coseno de pi sobre 4 valen raíz cuadrada de 2 sobre 2 con estos datos pueden ustedes intentar calcular la transformada de la plaza del coseno de t más pi sobre 4 y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios